Ahora, para acabar con lo que estaba usando antes, te iba a preguntar, justo, bueno, Pime vino al podcast hace unos cuantos programas, no sé si hace 6 programas, hace más o menos así, tipo un mes y medio, y habíamos hablado también de la parte en la que él pues había llevado los primeros años más la carrera de Mao, hasta después ya la transición y cuando ya lo acabas de contar que lo llevaste tú. Había hablado también de, digamos que ese pequeño mal final con lo que pasó del contrato, o sea, lo que pasó con el contrato de Universal, eso tú te lo, digamos que te lo encontraste como de un día para otro, ¿no? Mira, yo obviamente lo digo con todo el respeto que le tengo a Pime, porque obviamente todos piensan que yo estoy mal con Pime o eso, la verdad es que no, yo no tengo, o de mi parte no me gusta estar en polémica ni nada, y mucho menos, ¿no? Bueno, desgraciadamente, pues sí, la falta de experiencia de Pime y su equipo en ese momento, pues llevaron a tomar una decisión errada para Asesino, porque justo, a ver, volvemos a lo mismo, mi trabajo en ese entonces era ver lo musical. Claro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que era parte de mi trabajo. Entonces, yo desde el 2012 llevo una relación muy estrecha con Universal Music en México, que era transnacional. Sí, sí, no, eso, o sea, eso es conocidísimo. Bueno, entonces, hasta cierto punto yo trabajo hasta la fecha con ellos como un AIR externo, ¿no? O sea, un AIR es esta persona que te propone nuevos talentos y entra contigo a este canal de desarrollo. Como dije desde un principio, mi fuerte en esta carrera ha sido el desarrollar talento. Entonces, justo estábamos en el 2018 y Pime me dice, oye, pues salió la Inspiración Divina, nos gustaría revisar toda la carrera, todos los discos de Mau, llevarlos a las plataformas. Y le dije, muy bien, conozco esta agregadora. La verdad es que no quiero poner nombres ni nada, porque tampoco quiero hacer de esto, ya, esto ya a mí no me importa, nada más como que te pongo el contexto, como es, vete a tal agregadora, pregunta por tal, que es el director de la agregadora, es amigo mío, y dile que quiere subir el material de Mau, nada más que lo distribuyan, no te metas en otra cosa ahí, que lo distribuyan y no, nomás no hagan una exclusividad con ellos. O sea, tú llegas, como es una agregadora, tú llegas y diles, aquí están estos cinco dólares, toma, administramelo, pero no te hagas exclusivo de esto. Claro, claro. Universal fue que dijimos, oye, es un muy buen talento, hagamos de una propuesta, porque nos interesa tener este contrato con él. Y yo en su momento, incluso a los dos en mi oficina, les dije, mi idea en la música es que asesino firme en Universal, si tú estás de acuerdo, Mau. Sí, sí, claro, no, pues vamos a darle, Mau, ese cabrón siempre lo ha tenido muy clara, él quiere más, 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 yo creo que por eso es el pinche goat de goats, porque el cabrón no se cansa, güey, quiere más y más y más y más, entonces en ese momento yo quiero ir a lo grande, órale. Y también entendía Pime que quería subir la música, además, ojo, no estuvo mal lo que hizo Pime, al contrario, esa iniciativa que tomó estuvo buena. Aquí lo único malo es que la gente de la agregadora también no tuvieron el tacto para una persona, o sea, para gente que no estaba dentro del negocio. Si yo hubiera ido con ellos en ese momento, yo les hubiera dicho, haz esto, esto, esto y esto en cuanto a la música de asesino y no hubiera pasado nada. Desgraciadamente también no fue clara la agregadora al decirles y explicarles lo que les estaban por dar. Entonces fue una falta de comunicación que ni que la parte de la editora, de la agregadora no les explicó bien. Y la falta de inexperiencia de el equipo que en ese entonces estaba con con asesino, porque pues todo resulta y como yo no estuve ahí, yo sé la misma versión que 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 contó Pime, pues que si estaban en el estudio asesino grabando, no? Y pues de repente así de oye, pues que ya llegó tu el contrato de de la agregadora. Y oye, pero todavía le dijo oye, pero se acuerdan que dijo Choc que no fuera exclusiva, no? No, no hay pedo, ya está revisado, ya no sé si estaba ahí Pime, si no estaba ahí Pime y se revisó o no. Al final de cuentas no culpo asesino tampoco, pero estás de acuerdo que por eso tienes un equipo que yo muchas veces le he dicho asesino. Mau, hay que firmar esto. Ya lo revisé, ya lo revisó nuestro abogado, pero sobre todo yo ya lo entendí. Te explico es a esto, 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 ve esto, 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 mira tal, tal va a ser así. Vamos, lo firmo y entiendo que, pues bueno, también tu responsabilidad como artista es justo revisar y tal, pero yo creo que si te están diciendo estás en el estudio con el rush de que estás que estás que estás grabando y estás todo emocionado y oye, vamos a seguir, vamos a la otra toma y de repente te dicen sí, pero fírmame esto. Y pues bueno, ahí va Mau, lo firma, no me dice nada, güey. Yo le pregunto a Pime, oye, qué onda, cómo si ingestaron las canciones y bueno, ya quedó poca madre. Ah, pues órale y dicho y hecho al mes siguiente le digo asesino, oye, vamos a Universal porque tenemos una propuesta. O sea, iba asesino, iba Pime, iba él con nosotros. Pime estuvo toda esa transición de Universal, güey, estuvo ahí sentado conmigo, estuvo en la firma. Entonces, y todavía antes de firmar le dije Pime, seguro todavía? Sí, sí, no, nada más es una distribución. Repito, también la agregadora no, 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 no fue clara, güey, con ellos. En fin, el chiste es que firmamos botella de champán, fotos, bienvenido a Universal Music, asesino, hola, hola, hola. Estábamos haciendo el concierto con Red Bull de No lo intenté en casa. Eso fue mi primera iniciativa como manager de asesino en la música. Sí, eso fue lo primero que yo hice como manager, hacer con Red Bull un concierto en vivo de asesino, que fue el No lo intenté en casa. Y esa semana, no sabes, de repente estoy así en la oficina y me hablan de la agregadora. Mi amigo, que es el director, me habla y me dice, oye, Choc, qué pedo? Por qué firmaste? Tú traes asesino, no eres su manager. Le digo sí, por qué firmaste un contrato con Universal cuando tienes un contrato con nosotros? Y yo sí, cómo? Le digo no, mames, cómo tengo un contrato contigo? Sí, pues vino, se lo mandamos asesino porque nos mandaste a gente de tu equipo con él para para unas canciones y eso. Y le digo sí, pero les dije que solamente la distribuyeran y que subieran el material. No tenían por qué haber firmado ninguna exclusividad porque no nos interesa la exclusiva. Solo queremos guardar el material que tenemos para que exista en las plataformas y nosotros firmar con quien queramos. Pues mira, revisa tu mail. Puta güey, la cláusula de exclusividad en el contrato y abajo la firma. Dije güey. Entonces, pues mira, entiendo también lo que ha de haber pasado por la mente del pyme, no? No, incluso si entre él y yo tratamos de sacar como pudiéramos el barco a flote. Obviamente cuando le avisamos asesino, no le ni siquiera le avisé. Yo ya sabía unos días antes del show de no lo intenté en casa, pero yo no le dije nada. Porque pues imagínate si no iba a agüitarse peor, pero ya después del concierto ya hablé con él y le dije oye, pues ahí está situación campeón. Pues güey pasó esto, esto. Yo no estaba enterado. A mí no se me notificó nada. No me dijeron, sino yo les hubiera dicho que no lo hicieran. Firmaste una exclusiva y pues estamos atorados tres años, güey. Y pues el contrato de Universal se queda en stand by. Y pues ahí ya fue otra situación a la cual tuvimos que yo acudí a legal, abogado. Ya como que ahí yo tomé más. Y ahí fue parte de la transición de pyme de nosotros. No nada más fue, ojo, por el contrato. Asesino y él tenían ahí ya ciertos temas y tal de los cuales yo no estoy muy enterado. Yo sé todo el esfuerzo y todo lo que hizo él con Asesino y estuvo increíble. Y te digo, yo lo entiendo. Y hasta cierto punto entiendo también que para él sí estuvo cabrón lo del contrato. Trató de ayudar, o sea, trató de hacer lo que estaba en sus manos, pero su misma inexperiencia del medio no podía dar más de eso. Y yo le tuve que decir, ¿sabes qué, pyme? A partir de aquí, güey, yo voy a manejar todo esto del contrato porque necesito meter la gente correspondiente. No me lo tomes a mal, pero dame chance, ¿no? Ahí, hasta ahí quedó. Y lo entendió y tal. Y pues desde ahí empecé una, no un tema legal, pero Asesino y yo empezamos a ver la manera para poder zafarnos de ahí. No porque estuviera mal la propuesta de la agregadora, pero al final no habíamos negociado con ellos. Ellos fueron muy ventajosos al mandar un contrato por ser asesino, el campeón internacional y tal, pero no sé. Y como no estaba yo ahí presente, si no yo les hubiera dicho, ah, tú quieres estar aquí? Pues a ver cuánto de cuánto estamos hablando para grabaciones, cuánto para videos. Como un contrato normal, con Universal, por ejemplo. Entonces, pues hermano, desgraciadamente fue así, ¿no? Y repito, muchas personas creerán lo contrario de que yo tengo problemas con Pimo o eso, ¿no? La verdad es que tampoco somos amigos. En su momento lo fuimos y yo le tengo un respeto y una cordialidad, pero hasta ahí. Y digo, no porque yo no quiera, ¿eh? Todo bien, no nos hemos visto, no nada. El día que lo vea, con gusto lo saludaré y todo bien. Reconozco su trayectoria y su paso por el freestyle y lo mucho que hizo él, ¿eh? Ojo, yo incluso aprendí muchas cosas de Pime. Desgraciadamente, bueno, también la vida te enseña que cuando no estás preparado para ciertas cosas, tú debes de saber afrontarlas, ¿no? Y yo creo que la enseñanza que lleva Pime es, pues, a ser más precavido con las cosas, ¿no? Entonces... No, que yo iba a decir que yo... Perdón, perdón, dale. Sino que él cuando vino al podcast, que sí que recalcó la verdad mucho eso de que al final lo de manejar la carrera de Mau y tal, ¿no? En ese tiempo, que fue algo más que como que surgió, ¿sabes? Y como que orgánicamente acaba apareciendo, pero que él mismo, como saber que no estaba preparado, que era una cosa que era muy grande, que llegó un punto ya que se le acabó yendo de manos. Y él también me dijo un poco eso, lo del tema del contrato y esto, un poco el tema de eso, la inexperiencia, el no estar preparado para eso. Y no de mala fe, ¿sabes? No, y te digo, ya... Asesino y él venían, te digo, de trabajar, tenían una relación ahí que yo... Como te digo, yo no podía meterme, ¿no? Yo estaba contento de que lleváramos el co-management cada uno con su parte. Pero bueno, después la situación cambió y pues afortunadamente para mí ya me hago cargo de la carrera de asesino hasta el momento. Pero sí, ese trago fue muy amargo para todos, incluso obviamente para Mau. Pero sabes que siempre hemos tenido... Y digo, perdón por añadirlo, ¿eh? Las cosas más culeras que nos ha pasado en la carrera con asesino, o sea, muchas nos han pasado, pero más allá de ponernos a pensar, puta madre, ¿y ahora? ¿o qué va a pasar? o agüitar, ¿no? Afortunadamente tenemos la madurez para decir, tenemos este problema aquí, vamos a resolverlo, vamos a ver qué. Y me acuerdo que con esta agregadora empezamos a negociar, no mames, hijos de la chingada. Víate, por eso digo, no quiero decir su nombre. Pero empezamos a hablar y empezamos a negociar para que nos pudieran liberar. Y era una agregadora independiente, fíjate nada más, independiente. Que luego la gente podría creer que una disquera es peor que una agregadora por ciertos lineamientos. Entonces llegó un momento en el que dijeron, bueno, a ver, ya hablamos con nuestro legal y hay una opción para liberar asesino. ¿Qué onda? ¿Qué quieren? Pues mira, queremos que asesino nos grabe dos discos de larga duración, o sea, dos discos completos como de 12 canciones, o sea, 24 canciones. Queremos dos discos de asesino. Queremos un disco de seis canciones de puros freestyles. Queremos todas las grabaciones que tenemos en exclusiva para nosotros. y queremos sin un tiempo, o sea, sin marcar una vigencia, queremos que asesino, hasta que nosotros queramos, nos haga seis fit. O sea, ¿qué quiere decir? Que seis fiturings ellos podían escoger con el artista que ellos quisieran en el momento que ellos quisieran, o sea, eso fue 2019. Si ahorita para el 2024 me dijeran, oye, güey, ya queremos el primer fit con asesino, ahí te va, ellos lo podían hacer. ¡Todo eso, güey! Para dejarlo salir. Y entonces, te lo juro que era tanto... Es que es una locura todo, ¿eh? O sea, lo de los discos, lo de guay. Hermano, lo querían, lo que... Querían, querían eso, cabrón. Y... Fíjate, era tanto el interés de trabajar y era tanto querer hacer las cosas en la música que asesino dijo, no importa, güey, vamos a hacerlo, vamos a grabarlo, güey, no me importa, vamos a meternos al estudio porque yo quiero que mi carrera trasciéndose. O sea, imagínate, ahí fue cuando dije, puta, este cabrón va a ser muy grande porque tiene... En la cabeza tiene las ganas, tiene el hambre. Entonces, imagínate, acaba de sacar un disco, ya estaba pensando en hacer otros dos y le metimos ganas, güey. Obviamente, Universal, para mí fue un tiempo muy, muy frustrante porque era ir a Universal, hablar de otros artistas que yo tenía, que les estaba yendo muy bien, y hablar, pero no hablar de asesino, ¿no? Como que, oye, ¿cómo van con los del contrato? Puta, pues ahí vamos, pero está complicándose y es que nosotros no podemos hacer nada. ¡Chinga! Afortunadamente y desafortunadamente para toda la humanidad, pues nos cayó la pandemia, güey, ¿no? Sí. Entonces, pues ya estábamos... Eso fue... Se firmó 2018, entonces estábamos 2019. De total, 2021 se acababa el contrato. Entonces, pues por más que... Ya en esa búsqueda de abogados, de entrar a negociar y tal, nos terminamos todo 2019, güey. Y no llegábamos a un arreglo. Entonces, pues para 2020 ya íbamos a empezar a grabar. Cuando cae la pandemia y pues todo está al clóset, güey, ¿no? Guardado. Y entonces, ni siquiera tuvimos que dejar ni hacer nada. El tiempo... Lo arregloso. Nos sacó de... El tiempo... El tiempo involuntario, porque pues no es como que quisimos quedarnos sin trabajar y sin estar en la actividad. Esos dos años de guardar por la pandemia, ¿no? De estar encerrados, pues hizo que el contrato continuara, güey. Y entonces ya cuando las cosas se iban... Ya cuando vimos, estábamos a mediados del 2020, como que más o menos iba saliendo la cosa. Ya hacíamos unas batallas aquí, otras acá, tal, tal. Como que se iba componiendo la cosa. De repente pasó el tiempo. Y le dije a Mau, hermano, pues ya que, mira, ya nos aventamos dos años. Nos falta un año, güey. Ya no demos grabaciones, no nada. Y mira que ese hasta cagado, güey, porque tanto nos enojamos con esta agregadora y terminamos de... Que ya cuando pasó el tiempo, dijimos, oye, pues ya, mira, vamos a llevar la fiesta en paz. Vamos a grabar una canción, güey, y que la suban ellos. Y grabamos Locos de Amor y la subimos con agregadora y todo bien y hicimos un plan. Al final, terminamos trabajando con ellos una canción y cuando fue... Empezamos en el 2021, el contrato estaba firmado en junio, julio. Ahí conté porque decía que a los tres meses... Por eso, a todos los que son artistas, no importa el género, lean bien y literal, las letras chiquitas. Porque hay contratos que dicen que si tú quieres salirte, tienes que avisar por mail tres meses antes. O sea, si tú lo mandas un día después de los tres meses, tu contrato se... Se renueva automáticamente, ¿no? Se renueva automáticamente. Entonces, literal, me puse unas alarmas y el día que se cumplían los tres meses, ¡pum! Mi email. Ah, claro. Y ¿sabes qué respuesta tuve de la agregadora? O sea, imagínate todo esto que pasó, los abogados, todo, todo, todo lo que pasamos durante un año para recibir un mail. Muchas gracias, sí, con gusto hacemos la cancelación del contrato. Esperemos que nos volvamos a encontrar en el camino. Aquí estamos, cuando quieran. y dices por dentro, pero ves esa respuesta y dices, no chingues, estuve yo esperando algo así durante un año y no se pudo. Y 2021, a Universal, a la Mau, a ver amigos, vamos a retroceder en el tiempo, volvamos a sacar otro champán, otro contrato, fotos, todo, y ya estábamos otra vez en la mesa todos juntos y, ¿seguros no hay ningún contrato pendiente por ahí? No, 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 ahora le afirmaron, ¡ah! Y de ahí para acá ya afortunadamente hemos estado trabajando muy bien y pues hasta donde estamos ahorita. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Esa historia que, o sea, ya digo, conociéndola así, conociéndola bien, en plan, o sea, ¿verdad que tiene ese momento de que no me quiero ni imaginar lo que dices tú después de la celebración, después de tal, después del sentimiento también creo que tuvisteis que tener al firmar con Mau y Universal y todo, ¿sabes? O sea, tiene que ser como un bajón que te pase toda esta situación y más con el tema legal, todo tal, pero bueno, qué bueno que al final, mira, pues el tiempo lo arregla solo y ya a partir de ahora pues creo que han ido bien las...